Multimedia México empieza en el proyecto Migrantes con el desarrollo de una línea de atención psicológica o LAP dirigida a poblaciones en movimiento difícilmente accesibles justamente por su carácter móvil. Rápidamente se pone en marcha una segunda LAP en Guerrero para alcanzar a poblaciones también difíciles de acceder pero más bien por vivir en zonas remotas y confinadas por la violencia. Actualmente ambos proyectos cuentan con una línea vinculada tanto a un número gratuito como a una cuenta WhatsApp. Resultó el estudio de población que estaba en curso cuando llegó el COVID-19 al país. WhatsApp y Facebook son medios de comunicación muy familiares para nuestra población diana y además en el caso de migrantes permite cruzar fronteras. Con la pandemia MSF se enfrentó a importantes cambios contextuales y operacionales. En Guerrero las críticas móviles dejaron de salir, emigrantes, las fronteras y muchos de los refugios cerraron y eso redujo el acceso a nuestra población. Como parte de la respuesta a estos retos se decide utilizar Multimedia para promover las LAP y brindar información de promoción y prevención sobre el COVID-19 a nuestra población beneficiaria. Creo que el componente multimedia ha contribuido con la misión. Creo que se han propuesto estrategias mediante diferentes canales adaptadas al lenguaje de cada una de las poblaciones. En Facebook pautamos los contenidos hacia una selección manual de geolocalizaciones muy precisas. Así pudimos segmentar nuestra población de forma muy específica y difundir únicamente con beneficiarios y beneficiarias los contenidos creados específicamente para ellos y ellas. En total se visionaron más de 137.000 veces los videos pautados y en el caso de migrantes más de 8% de las llamadas de primera vez a la LAP lo fueron gracias a la promoción realizada en Facebook. En WhatsApp los contenidos se mandaron a contactos como agencias, líderes comunitarios, albergues migrantes y hasta pacientes. En Migrantes 60% del personal de albergue entrevistado declaró haber compartido el contenido y en Guerrero 100% de las personas entrevistadas consideraron el material útil y el canal adaptado para recibirlo. Más adelante se abre el proyecto COVID-19. Primero bajo la forma de una extensión hospitalaria en Tijuana y luego bajo la forma de equipos móviles que realizan intervenciones IPC en los hospitales donde más necesidad hay. En este proyecto Multimedia adoptó otra faceta. Ayudó a capitalizar la experiencia en los onquis a través de 8 videos sobre IPC. Parte del impacto de eso fue todos los videos que se grabaron frente a la correcta higiene de lavado de manos, frente a la utilización de las face shields o por ejemplo el correcto uso de las mascarillas, con lo cual ese fue digamos el impacto. ¿Cómo se están compartiendo? Uno, a través de las capacitaciones realizadas por el equipo MSF con el personal sanitario y dos, a través de los grupos WhatsApp del personal muy comúnmente creados en los hospitales mexicanos. Actualmente la estrategia sigue en curso, pero hasta el día de hoy 75% de las personas entrevistadas declararon como muy probable el hecho de aplicar las recomendaciones compartidas en los videos enviados. Y creo que durante la pandemia de COVID-19 el trabajo desempeñado por Melanie pues ha cobrado especial relevancia al hacer evidente pues la necesidad de un perfil de promoción de la salud. A lo largo del año aprendimos que Multimedia es muy adaptable y muy diverso y que si bien aún no está comprobado de que sea suficiente en sí solo para generar un cambio de comportamiento en nuestra población, sí representa una herramienta muy valiosa que sin duda participa a responder a los retos que MSF enfrenta cada día en terreno.